No lo resuelvo, mañana, eso es hoy Yo se iría jodiendo a un totirar en Dinoi Yo quiero ser miela pa' siempre Yo me hice millonario si me tratan de mi amor Y que lo mismo desde siempre Con mi hermano que si me voy preso me voy a escribir Quiero ser miela pa' siempre Ta' la baby tan puerta pa' mi conmigo Se quieren venir Quieren venirse con el nene Cabrón sin nada si no quiero vivir Tu belleza me ciega Me descontrola el sistema Voy a enloquecer Contigo mujer Tu sensualidad me atrapa y no se se aguante Un minuto más y un beso robarte Ven acompáñame Donde nadie nos pueda ver Juguemos al amor como dos amantes La ropa quitaste despacio Enfriágame Con tus besos mátame Con tus besos mátame Temperatura Temperatura hay luna Acompáñame en esta aventura Dos cuerpos entrando en calor Dudando perdiendo el control Oye, sígueme bailando Abrazándome, besándome Como la última vez Aunque te vuelva a ver Abrazándome, besándome Como la última vez Aunque te vuelva a ver Uuuu Oh, 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 oh El sabor de su boca que me lleva al infinito Y yo me quiero quedar contigo otra noche más Te pusiste en mi camino y no hay que tocar los perdimientos Aunque sea peligro estar Con vos otra noche más Tu sexualidad me atrapa y no se se aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame Donde nadie nos pueda ver Jugamos a la voz como dos amantes La ropa quitarte despacio Embriágame, con tus besos mátame Say you baby, a let's walk Volviendo Cris Jedi Gabi Music Ear Candy Baby Records Enviágame en tus labios Ay, 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 hazlo despacio Arrópame en tus brazos Oh, 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 oh Enviágame en tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame en tus brazos Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Oh, 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 oh Enviágame en tus labios Arrópame en tus labios Gracias por ver el video